Ahora vamos a hablar con esa mujer que nos ayuda a proyectar nuestra mejor imagen con nosotros Rodi Lamour. Rodi querida, hoy vamos a hablar de una buena imagen virtual. Exacto, buenos días Rosa. Bella como siempre Rodi. Gracias Rosa, gracias. Aquí te veo radiante, me parece que tiene mucho sol en el R&D. Llamándome de sus orientaciones, cada vez que me llevo de sus orientaciones atino. Ah, qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Vamos a abordar el tema Rodi querida. Claro que sí, claro que sí. Sabes Rosa, como mejor que yo por su posición de periodista, como esta realidad de ahora, no todas las actividades podemos realizarlas en persona, como era de costumbre. Aunque ciertas actividades sí podemos, pero muchísimas no podemos. Entonces eso nos está involucrando a todos a estar frente a cámaras para estar, sea por plataformas como Zoom, sea por Facebook, por Instagram, por YouTube, lo que hace que nuestra imagen virtual ha tomado un nivel más importante, en vez de ser una simple herramienta que usábamos de vez en cuando. Entonces, a veces hay cierta realidad que vivimos en virtual, que nosotros nos preguntamos si es una vida paralela, si es diferente. Y entonces en eso estoy para decirles que no es nada diferente, porque somos la misma persona simplemente en otra plataforma. Por lo tanto, esta necesidad de comunicar lo correcto se mantiene rosa y nosotros sentimos siendo una misma persona que debe de proyectarse de forma coherente. Entonces en esta parte rosa estamos haciendo hincapié. Bueno, pero ¿debe ser la misma imagen o cuál es la gran diferencia, Rodi? Porque la gente puede confundirse ya a nivel personal, a nivel virtual. ¿Cuál es la imagen que uno determina que debe proyectar en cada uno de estos ambientes o escenarios? Realmente, Rosa, radica la imagen virtual sobre la transparencia que se necesita tener. Por ejemplo, vamos a estar en ambientes reales. Por aquí, un ejemplo, estoy en mi estudio adentro de mi casa. Entonces, se prepara dónde vamos a tener la reunión. Podemos tener entrevistas laborales, podemos tener múltiples agendas, pero se debe demostrar este arreglo, este arreglo previo que hacemos del ambiente y también cómo nos vamos a vestir para esta reunión. A veces las personas estamos en reuniones virtuales, atrás de ellas está todo un desorden no deseado, digo yo, y entonces las cosas no están organizadas, ni mucho menos se arreglan, como que se le olvida que vamos a estar vistos por los demás. Ahora mismo, Rosa, no sabemos cuántos nos están mirando, y yo estoy en Montreal y estoy en Santo Domingo. Entonces, ahí viene la importancia de cuidarnos. No es porque estemos adentro de nuestra casa o en el espacio X donde estemos que hace que no tengamos el mismo compromiso de presentarnos bien. A veces estas personas dicen, ¿para qué maquillarme? Ay, ¿para qué cambiarme? Estoy en mi casa. Es cierto que está en su casa, pero el compromiso con los demás sigue siendo el mismo, a veces hasta mayor, por no poder verlos, no poder darle un abrazo, no poder entonces cerrarle el puño, no poder sonreírle y que se lo perciba todos los rasgos de su bostro. Entonces, este esfuerzo de demostrar que sí, estoy todo cuerpo y alma en la reunión es importante. Ni hablen de la cámara, Rosa, que hay que mirarla. Ah, pero miren, con esos tips yo creo que la gente está más que clara con relación a qué imagen virtual proyectar. ¿Qué es la diferencia de la imagen personal? Rodi, querida, ¿algo que agregar con este tema? Con este tema les quiero decir que si están interesados, mañana mismo, Rosa, tendré un webinar, que bueno, iba a decir un webinar en virtual, bueno, es en virtual, que si desean pueden entrar en mi Instagram, Rodi Lamour, entonces así para poder decirme si desean participar para que mañana junto a Raquel Cabrera puedan tener unos tips más profundos acerca de la imagen virtual, qué tipo de ropas, qué estampados y todo eso, estas inquietudes que ya Rosa maneja, que entonces veremos en común mañana a las 7 p.m. de República Dominicana. ¿A qué hora? Repita. A las 7 p.m. de República Dominicana. Rodi Lamour, entonces este es mi Instagram, podrán verlo y decir si quieren participar para enviarle el correo. Rodi, usted tiene a los caballeros vueltos locos y sin idea en YouTube. Están preguntando algunos de dónde es Rodi. Rodi es del mundo, nació en Haití, pero es dominicana también, ¿verdad, Rodi? Y vive en Canadá. Exacto. Yo no puedo hablar de mi historia si mencionan República Dominicana y todas las personas buenas que están adentro. Así que sí, yo soy una ciudad del mundo que ha tenido esta gran oportunidad de vivir en República Dominicana. Debo mi español también a este país, Rosa, no puedo negarlo. Un abrazo, Rodi, grande y gracias por siempre orientarnos con relación a qué imagen proyectar, la adecuada, la que nos ayudará a desarrollarnos profesionalmente. En pantalla, los contactos de Rodi Lamour a nivel personal, empresarial e institucional. Si ustedes necesitan proyectar una imagen segura, la idónea, la que se adapte y resaltar sus atributos de una manera natural, a través de las vías que están en pantalla, pueden tener las mejores orientaciones de Rodi Lamour. Recuerden el webinar mañana a las 7 de la noche. Ahí están los contactos de Rodi, también para que puedan sugerirles temas y si le quedó alguna pregunta sobre lo tratado al día de hoy.